Hola chicos, ¿qué tal? Les saluda el profesor Evito. En esta oportunidad, en una fecha tan importante que es el 28 de julio, en el cual nosotros los peruanos celebramos un día, una fecha muy importante que es el aniversario de nuestra independencia. Así que, por eso estamos con el uniforme de la Selección Peruana, pero esta vez vamos a hablar un resumen rápido de los nuevos temas que habla el prospecto de la Universidad Nacional Pedro Ruzgallo, de aquí de la región La Mayeque, Perú. Y es lo siguiente, nos dicen que es la placa motora. Recuerda que la placa motora es la unión neuromuscular, es decir, es la unión entre una neurona a través de su botón sináptico y un músculo a través de su sarcoleño. ¿Qué encontramos en el botón sináptico? Vamos a encontrar vesículas sinápticas. Estas vesículas sinápticas son unas estructuras que almacenan un neurotransmisor llamado acetilcolina, de la unión neuromuscular. También vamos a tener una estructura llamada membrana presináptica. Esta membrana presináptica es una estructura importante porque nos va a servir durante la contracción muscular. Después, en el músculo tengo la membrana posináptica en donde voy a encontrar los receptores. ¿Receptores para quién? Para la acetilcolina. Por eso que estos receptores se van a llamar receptores colinérgicos. Y en cambio, ¿qué es una unidad motora? Una unidad motora es el conjunto de placas motoras, es decir, es una neurona motora con todos los músculos que inervan. Y aquí tenemos un ejemplo. Esta motoneurona alfa inerva a dos, tres grupos de músculos, y estos se van a contraer cuando los estimulen. Esta otra motoneurona también va a contraer a los otros músculos que inervan. A esto se llama unidad motora. Y si nosotros nos vamos a la fase de la contracción muscular, vamos a decir que existen primero proteínas contractiles, que son las más importantes y más abundantes, y ahí tengo a la actina y a la miocina. También voy a tener proteínas reguladoras como la troponina, la troponiosina que es la proteína exclusiva del músculo estriado, no te vayas a olvidar, y la calmodulina que es la proteína exclusiva del músculo liso. Además tengo proteína estabilizadora y proteína estructural. De las estructurales te van a preguntar por la titina, la proteína que le da elasticidad a la sarcómera y es la más grande de todas las proteínas que tengo en el músculo. Después tengo la distrofina, a la nebulina que le da la longitud de la sarcómera, y la miocina con la alfa-actinina. Pero si ya nos vamos a la fase de la contracción muscular, tienes que recordar que todo empieza con la llegada del impulso nervioso. ¿Qué hace esta llegada del impulso nervioso? Despolariza la membrana presináptica para liberar la acetilcolina. Esta acetilcolina hace que la membrana posináptica se despolarice y luego se libere el calcio en su fase 5. ¿Qué hace el calcio? El calcio se une con la trofonina C para luego desplazar a la trocomiocina. ¿Y para qué desplazamos a la trocomiocina? Para liberar los sitios de acción, mira, la zona de adherencia que tiene la actina. Profesor, ¿para qué sirve esta zona de adherencia? Para que la miocina, es decir, la cabeza de miocina se pegue a la actina. Y una vez que se une en la fase número 8, ahora el filamento delgado se desplaza sobre el filamento grueso. Y a eso se llama contracción muscular. Pero la fase de la contracción muscular no queda ahí, porque viene la fase de la contracción muscular. En donde inicia con el secuestro del calcio, luego la actina se separa de la miocina, luego se vuelve a formar ATP a través de la unión de ADP más fósforo y por último llega a la parte final de la contracción muscular a través de la hidrólice de la ATP. Y ahora esto es lo nuevo que nos pide sí o sí el prospecto de la perolioa. ¿Cuáles son los principales músculos? ¿Cuáles son los principales músculos? Me dicen, músculo de la mímica, o sea, los músculos que son inervados por el nervio espacial. Y aquí tenemos al nervio, al músculo frontal, el músculo de la tensión, el músculo superciliar que verticaliza la frente, músculo orbicular de los párpados que hace abrir y cerrar los párpados, músculo cigomático menor y mayor que es el músculo de la carcajada, el músculo nasal que es un músculo piramidal de la nariz, el músculo buccinador que es muy importante porque me permite soplar o silbar o succionar a través de este músculo. El músculo risorio satorini, que es el músculo de la sonrisa, o sea, el risueño, músculo triangular de los labios, que es el músculo de la tristeza, el músculo auricular de la boca de los labios, que es el músculo que cierra la boca, y el músculo platisma, que es el músculo llamado el músculo del pánico o del terror. Luego pasamos a los músculos masticadores, que son músculos que van a estar inervados por el quinto par craneal. ¿Quién es el quinto par craneal? El trigémino. Y aquí vamos a tener al temporal, al macetero, al terigoideo, que hace esto, mira, el terigoideo hace esto, lateraliza la mandíbula, mientras que el gigástrico abre toda la boca, ayudarlo con el genio y oideo. Luego vamos a tener los músculos de la prensa abdominal, estos músculos que están aquí, ¿y cuáles son? Son cinco, el recto anterior, el oblicuo mayor, el transverso, el oblicuo menor y el piramidal. ¿Qué hacen ellos? Ellos nos permiten toser, vomitar, misionar, desplicar, hasta ayudan en el parto también. Profesor, ¿qué hacen los músculos del hombre del brazo? Bueno, vamos a tener dos músculos importantes en el brazo. Adelante tengo al bíceps y atrás tengo al tríceps. ¿Qué hace el bíceps? Flexiona el antebrazo. ¿Qué hace el tríceps? Extiende el antebrazo. ¿Y este músculo de acá del hombro, cómo se llama? El músculo deltoides que permite abeducir hasta 90 grados. Pregunta de examen, músculo que sirve para la vacunación contra la COVID-19, el deltoides. Ahí nos vacunaron a todo el mundo para evitar justamente que este virus siga avanzando, ¿verdad? Y así acabar con la pandemia que gracias a Dios se logró. Músculo, recuerda, músculo para la vacunación contra el COVID-19 se llama deltoides. Profesor, ¿qué más tenemos? Tenemos finalmente los músculos del muslo y ahí tenemos al cuadrices. El cuadrices está formado por cuatro músculos. ¿Cuáles son? Tengo el vaso externo, tengo el vaso interno, tengo el vaso intermedio y este músculo llamado el músculo plural. A ello se le agrega un músculo llamado el sartorio. Pregunta de examen, el sartorio es el músculo más largo de todos los músculos que tenemos y él va a formar junto con el aductor mediano y con el limamiento final el triángulo de escarpa. ¿Qué es el triángulo de escarpa? Es una referencia anatómica por donde pasan los vasos del muslo, es decir, pasa el nervio plural, pasa la vena femoral y pasa la arteria femoral que son ramas directas de la arteria aorta. Y terminamos, chicos, este pequeño video hablando de los músculos de la pierna. Estos músculos son tres. Tengo al plantar delgado, tengo al soleo y tengo a los músculos llamados gemelos o gastronemos. Estos tres juntan sus tendones para formar al clásico tendón de Aquiles que se termina insertando en el hueso calcánico. Bueno, muchachos, eso fue todo a través de este videíto. Recuerda, un 21 de julio del año 1821 se proclamó la independencia del Perú, por eso estamos de rojo y blanco, así que suscríbete y deja cualquier comentario en el canal para más videos. Muchas gracias, chicos.